Vuelto a la vida Estoy de regreso Hoy puedo cambiar Sin miedo a tropezar Soy un hombre nuevo Pude abrir los ojos Y escapar a tiempo Encerrado en mi cuarto Me vi en el espejo Y dije este es el momento Víbrame señor del malvado Y refúgiame en ti Que yo pueda reconocerte Por siempre Sálvame Me pongo a tu servicio Entre tus manos Está mi vida Aquí me tienes y estoy de pie Mientras muchos me deseaban en el mar Querían verme caer Pero no fue con piedra en mi camino Querían verme muerto Pero aún sigo vivo No le agradezco a mi Dios Porque fue el que me sacó Me levantó Y nunca me dejó Hoy recuerdo mi pasado Y no lo creo Hoy me pregunto Cómo pude estar tan ciego Y lo único que me importa Es que la vida que llevo Ya no es la misma Salí de la oscuridad Estoy en la claridad Pude salvar mi vida Víbrame señor del malvado Y refúgiame en ti Que yo pueda reconocerte Por siempre Sálvame Me pongo a tu servicio Entre tus manos Esta mi vida Y si no logres Quintas siquiera te lo imaginabas Decías que no podía salir De donde estabas Pero luché con fuerza Y gané la batalla Guerreando por mi vida Mientras me buscaban Pero no fue fácil Poder levantarme Yo eres como un niño Y de eso no vengo a hablarte Para que comprendas Que querer es poder Tú puedes vencer Vuelto a la vida Estoy de regreso Y puedo caminar Si puedo tropezar Soy un hombre nuevo Pude abrir los ojos Y escapar a tiempo Encerrado en mi cuarto Me vi en el espejo Y dije este es el momento Dios tanto hiciste Por nuestro amor Perdonándonos Moriste en la cruz Entregando el corazón Dios tanto hiciste Por nuestro amor Perdonándonos Moriste en la cruz Entregando el corazón Víbrame señor del malvado Y refújame en ti Que yo pueda reconocerte Por siempre Sálvame Me pongo a tu servicio Entre tus manos Conozco esta mi vida Dios mío En este mundo de prueba Haz que me apresure Recobrar la luz Brindándome el amor Que solo tienes tú Quiero sentir en mi alma La voz de ti señor Que cada día Tu bondad me escuche Y pueda yo nacer Siendo un fiel creyente Gracias por ver el video Gracias por ver el video